Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta una vez más con ustedes aquí en el canal universitario. Todos los viernes, sábados y domingos de 8 a 8 y 30 de la noche estamos con ustedes. La repetición del programa a la 1 de la madrugada y a las 7 y 30 de la mañana. Y nos pueden escribir sus temas de la comunidad que quieren que tratemos en el programa al siguiente correo electrónico. Colombia se levanta tv arroba gmail punto com. Colombia se levanta tv arroba gmail punto com. Una vez entré al estadio de la Boca, el estadio del Boca Junior en Buenos Aires, Argentina, cuyas barras bravas del Boca Junior en Argentina son muy temidas. Y cuando entré vi unos jóvenes que decían con los uniformes de las barras haciendo cosas. Entonces yo pregunté, ¿y esos jóvenes quiénes son? ¿Son empleados del Boca? Mira, no, son integrantes de las barras, sino que el equipo con las barras tiene unos compromisos. Entonces las barras barren tribunas, las barras ayudan a arreglar las vallas, las barras ayudan a mantener el estadio en buenas condiciones. Es una contribución de las barras con el Boca Junior. Yo creo que con las barras de nuestros equipos, las del América, las del Cortuloá, las del Depor Agua Blanca y con las del Deportivo Cali, se puede hacer lo mismo. Y esto que sucedió en el barrio El Templete me parece que es bueno. Veamos a la persona encargada del Comité de Seguridad de la Junta de Acción Comunal del barrio El Templete, el señor James Salazar, a la doctora Clara Luz Hurtado, y conozcamos un poco de lo que pasó en esta jornada de limpieza. Bueno, nos encontramos en este momento con James Salazar, que él es la persona encargada de aquí del Comité de Seguridad del barrio El Templete. Vemos que están en una jornada haciendo en el día de hoy, pero ¿cuál es ese llamado usted para la alcaldía, para que no solamente sea en estos días de World Games? Claro, Patricia, primero muchas gracias, Colombia se levanta, es un programa muy importante y nos parece que brindarnos la oportunidad como Juntas de Acción Comunal. A mí me preocupan muchos puntos de vista, y uno es que lo hacen solamente por este tiempo, lo hacen nada más por este tiempo, y nos parece que no debería ser así. La alcaldía, la administración, tiene que hacer esto constantemente, no solamente para verlos, gente que es en el exterior, no, constante. Y me parece algo que debemos de tener consciente, de que cuando se están sembrando las matas, pues las matas nos van a durar dos meses, tres meses, porque no tenemos agua de riego, y eso es un problema que al alcalde y nosotros le hemos dicho que nos colabore para que el parque se mantenga bonito. Eso es de todo, eso es para todos, y así como están haciendo en este momento los de las barras bravas, que la idea es que ellos tengan la conciencia de unirse, pues también lo haga la comunidad. Pero más que todo, Patricia, el punto importante es que ya nosotros, como Junta de Acción Comunal y como comunidad, nos tomamos el barrio. Ya aquí hacemos aerorumbas, aquí estamos haciendo unos programas muy importantes que la gente está muy cómoda y nos dicen que ya el barrio pertenece a la comunidad, no a las barras bravas. Y me parece un punto positivo, porque las barras bravas se están uniendo, y no quiere decir que esto ya, porque están haciendo esta labor, pues van a volver a tomársela, no, al contrario. La idea es que ellos colaboren y pues que todas las personas puedan andar con mucha tranquilidad. Bueno, Henry, ¿qué te encuentras haciendo en este momento? Pues la Alcaldía de Santiago de Cali está haciendo un proceso que es de embellecimiento de la ciudad y pues en este momento estamos contribuyendo con esto. Pero en realidad desde hace rato queríamos que este proceso se hiciera, porque el parque desde hace rato necesitaba pues este apoyo. Lo hicieron pues, nunca es tarde, ¿no? Solo es importante que la Alcaldía colaboró, pero en realidad pues desde hace rato estaba pidiendo ese apoyo. Bueno, ¿y ustedes son jóvenes de a dónde? Cuéntenos. Jóvenes de la Comuna 10, de la Comuna 19, de la Comuna 20, que nos reunimos hace más de ocho años acá en el parque. Pues ya están viendo lo que estamos haciendo, esto es una jornada de aseo y de limpieza, queremos que Cali esté más bonita y pues así mismo, por ende que colaboremos, que no hagamos basura y ya, simplemente eso. ¿Cuál sería de pronto ese mensaje para todas las personas que te están viendo en este momento, para cuidar el parque, para que no de pronto se haga mal uso de él? El mensaje pues para las personas es que no grafiteemos por aquí en los alrededores del parque ni hagamos chapitas por ahí, ya está pintado porque ya estamos haciendo una actividad seria para que la gente venga a dañárnosla, para que la gente de los mismos es de nosotros, entonces para que escuchen eso y aprendan que no tenemos que rayar las paredes ni rayar la iglesia. Estamos en este momento con una gran líder, ella viene también haciendo un gran acompañamiento en este sector y ella es la doctora Clara Luz Hurtado. Bienvenido a los micrófonos de Colombia se levanta. Muy buenos días Patricia, gracias a Colombia se levanta por pisar estos espacios, donde la ciudadanía, los habitantes de los sectores pueden dar a conocer las problemáticas que hay en su entorno. Bueno, ¿cómo ha sido ese acompañamiento aquí con la comunidad? ¿Qué expresa la comunidad? ¿Y qué de pronto es ese inconformismo de parte de ellos? Pues el inconformismo es igual como en todos los espacios de Cali. ¿Por qué? Porque a pesar de que este parque es uno de los principales de aquí, de la ciudad de Cali, porque no solamente está cerca el estadio y en este momento este parque se encuentra con déficit de alumbrado. El alumbrado es poco. Y aunque la policía, en cuanto a la seguridad, y aunque la policía ha hecho ingentes esfuerzos por estar aquí, pues hay un momento en que la oscuridad es cómplice de los amigos de lo ajeno. Entonces, esa es una de las problemáticas que tiene este parque, además de la carencia de hidrantes. Aquí no hay cómo regar nuestros árboles, nuestras plantas. Como ustedes ven, hay partes donde se han secado. Cuando llega la ola de calor, no hay ni regaderas para la implementación del agua para ellos. Otra situación es la carencia de un espacio para los niños. No hay infraestructura aquí para que los niños vengan a recrearse. Tampoco hay infraestructura para la persona mayor. Entonces, a pesar de que el presidente de la Junta de Acción Comunal y todos los líderes y lideresas de esta comunidad han pedido a la alcaldía, han solicitado a las respectivas autoridades, estas han hecho caso omiso de esas peticiones. Yo he hecho un acompañamiento a ellos, pero hasta ahora no hemos obtenido los resultados que efectivamente requiere la ciudadanía. Vamos a un corte de comerciales y en un instante estaremos con ustedes para presentar de nuevo nuestro programa. Discriminar es tener miedo por ignorancia. No más barreras invisibles, no discrimines. El color de mi canción es igual al de tu voz. Yo respeto la diferencia. Colombia necesita un futuro sin discriminación. Nadie es mejor que otro por su color. El color de mi canción es igual al de tu voz. Dile no al recién. Entregando el corazón. A diario, 10 millones de personas son discriminadas por el color de su piel. Te vas a pasar la vida sin un color o una persona. Valora cada persona por lo que es y no por su color de piel. Todos merecemos respeto. Todos somos colombianos. Con mi tarjeta Colfamilia tengo médico a domicilio, ambulancia y pago $30,000 pesos por una consulta con más de 100 médicos especialistas. Tengo odontología, medicina humana y veterinaria, grúa y revisión técnico-mecánica para el vehículo, transporte, abogados, profesionales, cerrajeros, educación, recreación y muchos beneficios por solo $14,000 pesos mensuales. Tarjeta Colfamilia, más servicios, más privilegios, más soluciones y muchos beneficios por tan solo $14,000 pesos mensuales. Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8,000 voluntarios, 3 escuelas construidas en El Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con mi nueva familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200,000 familias beneficiadas, más de 1,000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo.